¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el vacío de mi corazón Sumergido en un mar de dolor Desde lo hondo clamo a ti Señor Los días pasan, pasan los años Y yo apartándome de tu mano Todos mis pasos de ti me alejaron Y caí en la red de la confusión Restaura mi amor por ti Haz que yo te ame como la primera vez Como en el instante en que te conocí Como en aquel día en que me enamoré Restaura mi amor por ti Haz que yo te ame como la primera vez Como en el instante en que te conocí Como en aquel día en que me enamoré Mira, mi Dios, ten piedad de mí Porque estoy solo y afligido Ven, libera mi corazón Y hazme volver a ti Los días pasan y pasan los años Y yo apartándome de tu mano Todos mis pasos de ti me alejaron Y caí en la red de la confusión Restaura mi amor por ti Haz que yo te ame como la primera vez Como en el instante en que te conocí Como en aquel día en que me enamoré Restaura mi amor por ti Haz que yo te ame como la primera vez Como en el instante en que te conocí Como en aquel día en que me enamoré Restaura mi amor por ti Haz que yo te ame como la primera vez Como en el instante en que te conocí Como en aquel día en que me enamoré Restaura mi amor por ti Señor restaura mi amor por ti en esta tarde Hoy domingo, día en que tú has vencido la muerte Día en que tú Señor renuevas esa alianza Y nos dices aquí estoy con ustedes Aquí estoy para darles mi amor y mi misericordia Que tengamos nosotros en este día el propósito firme De restaurar esa alianza y ese amor que tenemos por ti Señor Porque a veces las cosas del mundo pesan más Porque a veces las cosas del mundo nos jalan y nos llevan A otros estados espirituales Bien sabemos Señor que tú estás aquí con nosotros Toca de nuevo nuestro corazón Infunde en él tu paz Infunde en él tu misericordia Para que nosotros Humildes siervos tuyos podamos decirte Aquí estamos Señor Y que hoy Primer día de la semana Comencemos contigo Por ti Y para ti Renovando esta alianza Señor Esta alianza de amor Una alianza Que solamente tú has dispuesto Entre cada uno de nosotros Entre tú y nosotros No permitas que nos apartemos de ti Señor No permitas Señor Que el pecado Se apodere de nosotros Protégenos y sella con tu preciosísima sangre Nuestras vidas y nuestras familias Sella con tu preciosísima sangre Este amor que tú has puesto en nosotros Y nosotros confiados en tu amor Confiados en tu misericordia Confiados en tu perdón Nos abandonemos a tu santa voluntad Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder y la gloria Señor Porque sin ti No podemos Porque contigo Señor lo tenemos todo Y sin ti No tenemos absolutamente nada Que este día Tengamos ese propósito De caminar contigo Y que tú vayas al frente nuestro Guiando nuestros pasos Que tú vayas a nuestro costado Dándonos la mano Y ayudándonos a sortear Todas las Los procesos A los que tú nos has encomendado Para que nosotros podamos entender Cuál es tu santa voluntad Y que te pongas Señor A nuestro costado Y que te pongas Señor Detrás de nosotros Por si alguna vez llegáramos a caer Estés tú ahí para levantarnos Levántanos Señor Con tu fuerza Levántanos Señor Con tu amor Porque tu amor Lo puede todo Porque tu amor Señor Es el arma Con el cual Venceremos Porque si somos Misioneros y mensajeros De tu amor Señor No habrá barreras Porque el amor Vence cualquier miedo Porque el amor Tu amor Señor Lo hace todo posible Que hoy Señor Tu amor Esté en nosotros Y te pedimos que saques De nuestro corazón El amor que puramente Sentimos por ti Para poder saludar A los demás Para poder saludar A los demás Porque nuestro prójimo Nos necesita Porque nuestros hermanos Nos necesitan Y necesitan No solamente De nuestra presencia Física Si no necesitan De amor Necesitan De un abrazo Necesitan Que nosotros Estemos pendientes Así como nosotros Aquí Desde la arquidiosis De Manizales Estamos con todo Nuestro amor Para todos ustedes Día tras día Unidos En oración Unidos En el sagrario Unidos Con el amor De Dios Que tus intenciones Allá Desde donde Tú te encuentres Estén ligadas A nuestro corazón Y te pedimos Señor Que con lazos De amor Unas Y nos sueltes Esta alianza De amor Que tenemos Contigo Nos encomendamos Nos encomendamos Entonces a tu amor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos Ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito seas Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito y alabado Bendito seas Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Adorado y alabado Bendito seas Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Alabado y adorado Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén Padre Eterno Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado de nuestro Señor como fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confiamos Señor. Recibe nuestro corazón. Restaura día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Ese amor por ti. Para que nosotros no te defraudemos cada vez más. Porque es difícil Señor. Pero necesitamos de tu fuerza. Necesitamos Señor de ti. Porque te necesitamos cada vez más. Porque sin ti no somos nada. Porque sin ti Señor. Nada es posible. Y en ti aquí al frente del sagrario. Renovamos nuestra confianza. Porque para ti nada es imposible. Porque tú lo puedes todo Señor. Y en ti abandonamos nuestro corazón. A tus manos Señor encomendamos nuestras vidas. Nuestras familias esta semana que hoy comienza. Nuestros trabajos para que sean para tu gloria. Encomendamos Señor a nuestros hermanos. A nuestros vecinos. A nuestros familiares. Especialmente hoy Señor te ponemos a los que no creen. Hoy te ponemos Señor a nuestros gobernantes. Hoy te ponemos Señor a nuestros niños. A nuestros jóvenes perdidos en el materialismo. Y en las cosas de este mundo. Para que vuelvan su mirada hacia ti. Muéstrale Señor tu rostro. Y danos la salvación. Que podamos caminar juntos. A esa santidad a la que tú nos llamas. Envía tu Espíritu Santo. Llénanos de sabiduría. Llénanos de tu misericordia. Porque en ti. Y por ti. Dedicamos nuestro corazón. Permítenos hoy consagrarnos a tu amor. Y que María Santísima. San José. Todos los santos y ángeles del cielo. Podamos acompañarte. Y cantemos juntos. Gloria. Gloria a ti Señor. Santo. Santo tú eres. Bendito tú eres Señor. Hosana en el cielo. Bendito tú eres Señor. Que vienes en el nombre de Dios. Ven y renueva la faz de la tierra. Con tu Santo Espíritu. Y una vez más. Unidos a ti. Te decimos Señor te amo. Buenas tardes Señor Jesús. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. En esa prisión de amor. A la cual nosotros. Inconscientemente. Te hemos mandado. Permítenos reparar. Cada falta. Permítenos reparar. Todo aquello que te ha desagradado. Todas las faltas del mundo entero. Por el crimen del aborto. De la eutanasia. Por la paz del mundo entero Señor. Porque personas sin escrúpulos. Quieren robarse la paz. Pensando en ellos mismos. Y con un egoísmo vano. Con un egoísmo. Quieren robarse. La paz del corazón de la humanidad. Que seas tú Señor. Nuestra paz. Que seas tú Señor. Nuestra roca. Y nuestro refugio. Nuevamente Señor. Reiteramos. Eso que tanto. Sentimos en el corazón. Diciéndote. Te amo. Escríbelo. Escríbelo ahí. En el chat. Que se reviente el chat. Diciéndole Señor. Te amo Señor. Te amo Señor. Te amo. 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 frente, te amo te amo Señor tarea para esta semana visítalo visítalo en el sagrario ten un segundo de adoración que digo segundo ten momentos de adoración con Él y como lo hicimos hace ocho días en el silencio del corazón permítele que Él te hable, no nos acostumbremos a pedir y a pedir y a pedir dejémoslo que Él actúe porque santa es su voluntad y que podamos abandonarnos a Él y a su misericordia ahí está su gracia dejemos que su gracia actúe en nosotros y que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy te vengo a adorar hoy te vengo a cantar hoy te vengo a decir que te amo eres tú mi Señor te doy lo que yo soy no te olvides no te olvides que soy de carne y hueso repítelo conmigo te amo te amo permite que te lo diga de nuevo te amo por eso yo mi vida te amo por eso yo mi vida te la entrego quiero a ti llevarte ir por todas partes cantar que hay esperanza que estás vivo te amo te amo te amo te amo te amo por eso yo mi vida te la entrego Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Te amo, te amo Señor, te amo, te amo, te amo. Permite que te lo diga de nuevo, te amo, por eso yo mi vida te la entrego, te amo. Gracias por ver el video.